¡Suscríbete al canal! 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 mina. Vete a minar, tío. Trabaja para mí. No, no. Sígueme, va. Vámonos. ¿Y puedo darle vida a todo? Espérate, que ahora me mando una misa nueva. Espérate. Encuentra grandes bloques de piedra y metal. Tu criatura es capaz de minarlo. Ah, ¿sí? Pero que es un puto palo, tío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Son mis homúnculos, tío! ¡Es mi ejército! ¡Míralo! Entonces yo puedo enseñar lo que me dé la gana. ¿Sabes? O sea, entiendo que no. Vamos a intentarlo. A ver, vamos a poner madera. Un sitio plano, por favor. Va, que me va a tomar viento. ¿No? Es que... Vale, ¿no? O sea, sí. Estos son las piernas, las patungeles, ¿no? Míralo, es que sois muy feos. Vale, estos son los solo brazos. ¿No? O sea, para mí... Esto es un hombre. ¡Míralo! Si es que está todo mazado. Vale, ¿y la cabeza qué? A ver... Falta la cabeza de arriba, tío. ¿Cómo lo hago esto? ¡Cobra vida! ¡Anacleto! ¿Qué tiene cara? ¡Esperate! ¡Anacleto! ¿Qué pone, tío? Pone algo. Ven aquí, Anacleto. Tiene ojos. Sígueme, tío. ¡Vámonos! ¡Míralo! ¡Mátalo! Tiene ojos, tío. Y me da metal. Un puñetero lobo. El tema es... Pone que minemos algo, pero... Venga, voy a hablar con Anacleto. Mina algo, tío. Tú mina. Y tú también. Tú eres forúnculo. Y este es pedón. Pedón, ven aquí. Mina algo también. ¡No! ¡El pe de la boca, no! ¡El pe de madera, no! No minas nada, tío. ¿Podéis minar algo? No están ahí, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué os ha pasado? ¡Hálo y le salen ojos! ¡Follow me, tío! No mines. O sea... Ven aquí, conmigo. Over the world. Vamos a mirar esto. A ver si pueden mirarlo ellos. Solo voy a poner las instrucciones. Que ellos pueden minar. Tú. Eh... No sé. Aquí mismo. Esto es manera. ¡Quieto! Mine. No, ahí se quedan quietos, tío. Mine. Tú. Mine. Que a lo mejor no está implementado. Y estoy aquí haciendo el canelo. Puede ser. No, no se mueven, tío. What the fuck. ¿Y si voy a un árbol? Madre mía, los tiburones. Yo no puedo, eh. A ver, este árbol... No, no. No lo estoy mirando. Se han quedado ahí, tío. Está bugueadísimo. ¿Y Trade qué será? ¿Eh? ¡Ostras! Este era pedón. Pedonce. Vale, le puedo dar cosas. Tú eras Anacleto, ¿no? Venga, Anacleto. Espérate. Anacleto. No, no se ha guardado, tío. Ah, sí, pero no le sale el nombre. Ah, sí, lo pone arriba. Anacleto. Este es Periquín, va. Vamos a cambiar el nombre. Periquín. No. Periquín. Vale, te pueden llevar cosas. Muy bien. Tú. ¿Puedo hablar contigo? No, con este no le puedo poner el nombre, ¿no? Ok. No. Vale, o sea, entiendo que... Hace lo mismo, si le pones minar, que... Espérate aquí. Vamos, tío. Vamos. Mira, ahí hay nieve. Ahí hay nieve, tío. Entiendo que hay que llegar. Porque la misión es esa, ¿no? O sea... Ta, 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 ta. Big blocks of stone and metal and metal. Pues no... Míralos como saltan. Vámonos. Vamos a ir nadando nada en esta gente, ¿o no? ¿No nadan? ¿En serio no vais a venir? Tengo que ver... Eso, tío, que es... ¡Venir! ¿No quieren venir? ¿Por qué? Ah, porque creo que siguen al perro. Me parece muy bien, pero... Mira un camino, madre mía. Cómo se lo curran. Cómo se lo han currado. Y no puedo hacerme un barco. O sea... ¿No? Estaría guapo. Se quedan atrás, tío. Solo viene Periquín. Periquín, el palo... El palo selfie. Vale, hay un caballero. ¿Vas a bajar? No, no va a bajar. No va a bajar, tío. Es como que puedes hacer alquimia con cosas, ¿no? Tío. Y con todo, pues, puedes hacer... Equipito en life. 57. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Este tiene culo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Espérate. ¿Este minará o qué? Parece que no. Este me sigo. Se le ha dado a minar. A ver. ¡No, pero no! Follow me. Vamos a un árbol, por ejemplo, y lo minas. ¿Lo ves claro o qué? ¡Míralo! Se tiene animaciones completas. ¡What the nigger! Le he dado a minar, pero no... No hace mucha cosa. Aparte que me dice que... Busque grandes bloques de piedra o metal. Ven aquí. Ostras, el anacleto se ha quedado muy atrás, ¿no? Ahora que lo pienso. ¿Me seguís si me tiro al agua? ¡Joder! Sí, creo que no. ¡Adiós! Los tiburones. Demasiado para el body, tío. Demasiado para el body, tío. ¿Qué quieres, tío? ¿Qué me persigue? ¿Y si le doy vida a este? Ay, se activa la... O te atacan, tío. ¿Puedo hacer un ejército, no? ¿Aquí? No, esto no me da suficiente, ¿o qué? ¿O no tiene forma humana o...? A ver. ¡Dá mi vida! ¡Adiós! No sé si puedo hacer más de victor live de este. Súper chungo. No, no me deja. No sé por qué. Y de uno tampoco me deja. ¡Ay, sí! ¡Míralo! Ah, pero necesito toda la barra. Por eso no me dejaba. ¡Ah! Dios, el diseño está muy feo, ¿eh? O sea... Por muy procedural, todo no puede estar lleno de piedras. ¿Y si le doy vida a una puerta? Como esta, por ejemplo. ¿Qué? Necesitas cristales para esto y hielo. Bueno, pues hasta aquí yo creo que lo vamos a ir dejando porque... Tela con este jueguito, ¿eh? Más malo que... Está mal hecho, pero pintaba muy bien, la verdad. O sea, en el tráiler sale el tema este de crear vida y creabas tu pequeño miguelo. Ni ejército y tal, pero... Aún le falta, aún le falta bastante. Pero pinta bien, ¿eh? Pinta bien. Y más en multijugador. Pero claro, es que no tengo mucho para hacer. Construir y dar vida y ya. ¿Tú qué? ¿Puedes venir conmigo? ¡Míralo! ¡Míralo! Es pandero. Pandero de piedra. Y esto. Y esto desde... Saltaba. Mira, mira, mira. ¡Oh! Esto es arte. ¡Wow! ¡Niga, buen, niga, buen, niga! Espera, que tengo un colega. No, no tengo para tanto, creo. O sea, este rollo de hacer bichos y tal. Las cuales... Puede estar guapo. Sobre todo... ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Pero... Pero no tiene sentido. O sea, me faltan cosas. ¿Dónde estás tú? ¡Aparece! Míralo. Otro. Otro más. Panderos rocosos. ¡La banda de los panderos rocosos! ¡Vamos! Vale, y no hace lo que tiene que hacer. O sea, está bugueado. De momento es un poco así como creativo, ¿no? Puedes crear cosas y tal. Hago mi casa, es esto. ¿No? Y aquí pongo mi cama. ¿Dónde puedo dormir? Y aquí me hago un pozo. ¡Vamos! Y tal. Pero poco más. Tampoco me gusta que no se pueda mirar. O sea, es coger cosas. No puedo mirar, no puedo... ¿Sabes? Esta montaña no puedo pegarla, por ejemplo, para construir. Y eso no me gusta. Pero bueno, ¿quién sabe si en un futuro se convierte en un juegazo? ¿Eh? Nunca se sabe. Nada más. Nos vemos en la siguiente preview o review. Que espero que tenga más contenido que esto. Míralo. Míralo. Ta, 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 ta. La banda del chungo. Así que nada. ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego!